¿Cómo será la experiencia de marca en unos años? Según Google, en 2016, el 20% de sus consultas por móvil fueron a través de la voz. Un dato mínimo comparado con lo previsto para 2020, cuando se estima que las búsquedas por voz lleguen hasta el 50% del total. Y en un 30% de ellas, ni siquiera estaremos delante de una pantalla. Entonces, ¿dónde acabará la experiencia de marca en el futuro? ¿Y con qué parte de la marca interactuaremos? ¿Por qué? Si en 2008 ya había más cosas que gente conectada a Internet, en 2020 la cantidad de cosas conectadas alcanzará los 50 billones. Es el llamado Internet of Things. ¿Es importante que nuestra marca se desarrolle bien en formatos digitales? Es una preocupación que existe desde hace tiempo y todos somos conscientes de su trascendencia. Pero, ¿lo somos lo suficiente? Hoy, el 70% de las compras online hechas en China se realizan a través del móvil. Así que no hay duda, los formatos digitales son más útiles que nunca. Y nuestra marca tiene que tener el músculo suficiente para ser identificada hasta en los espacios más reducidos. Los cambios ocurren cada vez más rápido y las marcas han de estar preparadas para viajar a la misma velocidad que el mundo. Y si alguien piensa que esta evolución no va a afectarle, está condenada a extinguirse. Nosotros sí creemos que debemos seguir llevando a correos donde se merece. Y no solo debemos, sino que podemos hacerlo. Y vamos a ver cómo. Como hemos dicho, vivimos en una era digital exponencial. Por eso, hemos querido impregnar a la cornamusa de uno de nuestros principales valores de marca hoy en día. Una actitud digital que nos permita preparar nuestro icono para cualquier formato, por pequeño y exigente que sea. Hemos trabajado desde el respeto al gran trabajo realizado por Cruz Novillo en 1977, el gran diseñador español y creador de la mayoría de los logos que han marcado la historia de este país. Darse una vuelta por su web personal es hacer un repaso por la historia gráfica de España. Hemos aligerado sus formas, aportando oxígeno entre sus líneas y creando una figura pixel perfect. Una nueva evolución de la cornamusa, fiel a sus orígenes, pero lista para lo que está por venir. Máxima optimización de sus formas, cero pérdida de reconocimiento. Por primera vez, el símbolo de correos puede reducirse a cualquier tamaño y ser optimizable gracias a sus nuevas características. El mundo tiende a un modelo más nude y sostenible. Teniendo en cuenta que nuestro reconocimiento de marca en el territorio español es equiparable al de grandes marcas internacionales y que gracias al uso de nuestro color corporativo también se nos reconoce como al Banco Santander, UPS o Heineken, podemos despojar a nuestra marca de todo lo innecesario y seguir siendo reconocibles, al igual que han hecho en los últimos tiempos grandes marcas como Nike o Shell o recientemente Mastercard. Hemos liberado a nuestros elementos físicos de todo lo innecesario. Hemos eliminado el ruido. De esta manera, anclándonos en los ítems básicos de reconocimiento de marca como nuestra cornamusa, nuestro color corporativo y la corona, que representa un legado que llevamos con orgullo, hemos apostado por un lenguaje visual más sencillo, más internacional. A través de la simplicidad, convertimos cualquier objeto en un icono. Así, a partir de ahora, la cornamusa en solitario nos representará. Todo esto trae consigo una importante reducción en cuanto a la producción de elementos innecesarios, una filosofía más nude, en línea con la tendencia del mundo actual de quedarnos con lo estrictamente necesario. Menos tinta, embalajes más sostenibles, menos elementos superfluos. Y queremos hacer especial hincapié en la solución gráfica aportada para nuestros 600 vehículos eléctricos, que a día de hoy suponen la mayor flota eléctrica del sector. Lo hemos hecho con un pequeño guiño, sin alardeos, pensando en una sociedad que ya ha incorporado los vehículos eléctricos a la normalidad. Y también en nuestros embalajes 100% reciclados y 100% reciclables. Sustituimos la línea verde por la nueva línea bosques y la persona que la elija seguirá aportando a la reforestación de bosques españoles, en línea con nuestro compromiso medioambiental. Y además, los canales de comunicación se han multiplicado. Y no solo se han multiplicado los canales, sino también los propios productos de correos. Por eso, en este momento, el orden y la coherencia en nuestras piezas es más fundamental que nunca, si queremos transmitir un mensaje claro. Y para lograrlo, tenemos al mejor aliado posible mucho más cerca de lo que pensamos. Nuestra etiqueta. El propósito con el que nació Correos consistía en lograr que personas de cualquier ámbito y condición pudieran estar conectadas entre sí. Mandar un mensaje, una noticia o, simplemente, una carta de amor. Y en el centro de todo el proceso, siempre estaba nuestra etiqueta. Pieza fundamental en el envío y recepción de cartas y paquetería. Ha llegado el momento de darle el protagonismo que merece. Hemos creado un lenguaje visual basado en ella. Un sistema transversal, modular y flexible, perfecto para transmitir coherencia en todas nuestras piezas de comunicación. Bien trabajada, la etiqueta puede ser y será un nuevo símbolo de correos. Así, cualquier comunicación de la marca tiene orden y coherencia. Además, hemos creado una tipografía propia, igual que hicieron marcas como IBM, Netflix o YouTube, y la hemos denominado cartero, en homenaje a nuestros más de 30.000 carteros y carteras. Nuestra nueva tipo se basa en la que ya se venía utilizando, pero aportando nuestro propio carácter y haciendo hincapié en nuestras anclas de marca más importantes, que deben verse reflejadas en esta tipografía Pixel Perfect. Tras un largo proceso de creación, puede apreciarse una tipografía en tres cuerpos, limpia y elegante, que da como resultado una marca oxigenada. Una tipografía que, sumada a todos los elementos y anclas visuales como el color y la cornamusa, nos da una marca reconocible por todos. Pero todavía faltaba algo. Necesitábamos algo con lo que poder añadir dinamismo y vida a las comunicaciones que lo pidiesen. Por eso creamos una trama, elaborada a través de formas abstractas basadas en la cornamusa, que aporta dinamismo y creatividad, y que habéis estado viendo durante toda la exposición. En resumen, vivimos en una era digital exponencial. El mundo tiende a un modelo más new y sostenible. Los canales de comunicación se han multiplicado y tenemos todo lo necesario para ser una marca moderna. Cuatro razones por las que no solo debemos, sino que podemos seguir llevando a Correos donde se merece. Porque al fin y al cabo, Correos es una marca que todos llevamos dentro. Correos es una marca que todos queremos. Más simple, más sostenible, más de ahora. Los nuevos tiempos llegan por Correos.